A mí me encantaba la pareja, a mí se me hacía una pareja diferente, se me hacía una pareja bonita, yo ya sabía. Parece ser que el escándalo pudo más que la relación. La joven cantante Ángela Aguilar sigue en medio de la polémica después de que en internet se filtraran unas imágenes que la mostraban al lado del compositor mexicano Guzilao. Ya me había enterado, entre compositores somos muy chismosos. Pero lo que causó gran polémica no fue el noviazgo en sí, sino que después se descubrió que Guzilao es un señor de 33 años de edad y que Ángela tan solo tiene 18. Hay 15 años de diferencia entre ambos. Eres un gran compositor y esto te debe de servir para que compongas canciones más mejores. Guzilao a través de un video en vivo confirmó que efectivamente él sí mantiene una relación sentimental con Ángela desde mediados del mes de febrero de este año. Ángela en otro video dijo que no estaba nada de acuerdo con la filtración de esas imágenes. El día que ella se enamore perdidamente, que le rompan el corazón, va a cantar espectacular. Ella dijo sentirse muy triste al respecto y a la fecha muy vulnerable. Ahora, a través de una entrevista, el también cantante José Manuel Figueroa opinó al respecto y vaya que nos dejó con la boca abierta al decir que él ya sabía de esa relación. Cuando esa mujer aprenda a cantar de dolor, ojalá un día pueda yo producir algo con ella, sería fenómeno. A través de una pequeña entrevista con el programa Despierta América, el hijo de Joan Sebastián dijo que amaba la relación, amaba tiempo pasado. Parece ser que gracias a este revuelo mediático, la joven pareja, al menos por parte de Ángela, sí terminó. Guzilao cuenta con una enorme trayectoria dentro del medio del regional mexicano. Por si esto no fuera suficiente, el hijo de Joan Sebastián también agregó que Guzilao, quien es al parecer un gran amigo suyo, compuso el tema para Calibre 50 llamado Míranos Ahora, el cual, al parecer, él escribió para Ángela Aguilar. Ya para este momento de la entrevista, José Manuel Figueroa se deshizo en halagos para Ángela. José Manuel Figueroa agregó que Ángela canta hermoso, pero de repente guardó silencio y se preguntó si acaso Ángela ya era mujer o todavía era menor de edad. Eso nos hace pensar aún más por qué Guzilao, de 33 años, se fijó en una jovencita de tan solo 18. Después de toda la polémica que se vivió, tras filtrarse las imágenes, que Guzilao comentara en un video que él sí mantiene una relación con Ángela y que después la propia cantante saliera a decir cómo se sentía al respecto. Ahora toda la dinastía Aguilar se trasladó a París para descansar un poco de toda la polémica, disfrutar un rato de sus vacaciones y, por si fuera poco, buscar conexiones para hacer negocios y poder presentarse en París con el show Jaripeo Sin Fronteras. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, ¿qué te parece si checas este siguiente video? Estoy segura que te va a encantar. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye. ¡Gracias!